¿Qué es la neurociencia que la neurona se conecta para ser infiel? No, al revés, que las personas infieles son personas mucho menos inteligentes que las personas que sí son fieles. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de variables que tienes en consideración a la hora de poner el cuerno, que una persona más inteligente, o sea, sí sopesa debidamente, y que son variables emocionales, que son variables... Tengo una pregunta a mí, tengo una pregunta a mí, a ver, dígame usted, dígame usted, niña, dígame usted. Aquellos que fueron infieles en un momento de su vida y después ya se rehabilitaron, ¿significa que fueron más inteligentes? Sí, porque pagaron costos y dijeron ya no quiero pagarlos. Oye, ¿es al revés? ¿Fueron menos inteligentes? ¿Se volvieron brutos? Pero entonces, sí, la teoría no... o sea, no te puedes volver más inteligente, aprendes de una experiencia. Aprendes, aprendes de una experiencia. O los animales aprenden... Por supuesto, por supuesto, o sea, y pagaste costos, y los costos, ojo, no son nada más que te manden al cuerno porque fuiste infiel. O sea, también es saber, uno, que estás hiriendo a la otra persona, a dos por lo menos, ¿no? O sea, a quien le pones el cuerno y con quien se lo estás poniendo también eventualmente le vas a generar una herida. O sea, eso es, ¿no? O sea, tiene que ver la empatía, también es un tema, la inteligencia emocional. Pero hay muchas variables. O sea, puedes... Muchísimas, claro, por eso estoy diciendo. O sea, puedes no haberte cachado nunca y tú haber sufrido mucho tiempo después porque, no sé... Por eso, la inteligencia radica en poner todas esas variables en juego. Y cuando te diste cuenta que nadie era leal y de repente te encontraste y te empezaste a volver infiel porque consideraste que era divertido. O sea, hay muchos... ¿Seguro eres menos inteligente? Es una bruta, eres un bruto porque no sé... El chiste es que yo sí también coincido en que, bueno, la fidelidad, por supuesto, es negativa sobre esto, si te cachan. Y las mujeres somos mucho más cuidadosas. Mucho más cuidadosas. Pero sí necesitamos ser más creativas también. A la hora de... ¡Sí! No es fácil. Me cuentan. No, claro. No, pero además, no es fácil. Pero además, o sea, sí, y esto voy a sonar al lugar común, pero sí, sí creo que este lugar común que dice que la mujer involucra un poquito más de sentimientos a la hora de dar una fe, sí es real. Es real. Y entonces es más doloroso porque, pues, entonces, estás medio enamorada, pero no quieres dejar al marido y pum, sufres mucho tiempo después y sigues pensando en esa persona. ¿Por qué? Porque entonces te cacharon. Ahora, una... ¡No, no te cacharon! ¡Me contó mi amiga que no la cacharon! Oye, pero me decía una gran amiga, me dio una frase que fue maravillosa porque los dos habían sido medios infieles, pero mi amiga me dijo, sí, pero yo lo caché primero. Y con eso ya... ¡Exacto! ¡El que cacha gana! ¡El que cacha gana! No, pero ahí justamente, bueno, el estudio aquel que yo leí, no estoy diciendo que sea la neta del planeta, pero justamente en ese, o sea, ese juego de engaños es un juego de, o sea, de mucha... ¡En felicidad! No, y de infelicidad. O sea, al final nadie está siendo feliz. Tampoco necesariamente. Y eso, bueno, depende también de cuáles sean tus parámetros de felicidad. ¿Qué sí creo? No, o sea... ¿Qué qué? O sea, cuando vas y engañas a alguien es porque no estás feliz. Porque tienes un vacío en tu relación que estás queriendo llenar en otra, pero llega un momento en que también, o sea, también se vale, o sea, sí, claro, en teoría siempre es así. O sea, no estás contento, entonces vas y haces esta torpeza, ¿no? Sin embargo, ¿qué tal que sí estás contento? Y tienes tus hijitos y de pronto un bombón así que no lo puedes creer y dices, ay, voy. Y te avientas una noche de pasión y al día siguiente regresas, no pasó nada y hasta mejor eso tienes con tu marido. A ver, yo lo que sí creo es que eso de 20, eso de 20 años, 30 años con una misma persona no puede ser. O sea, en mi cabecita no puede ser. No puede que alguien dure sin tener, sin que alguno de los dos haya en algún momento de la vida buscado por otro lado. Sí puede ser. ¡No! ¡Claro que sí! A las pruebas me remito. De lo que ustedes creen, sí creen el amor para siempre. No, es que no es ese tipo de amor cursi, baboso. Ay, o sea, es 30 años con la misma persona, ¿no te parece un cursi? Es una cuestión de lealtades. Sexo, sexo. No física. Estamos hablando de sexo, exacto. Puedes tener toda la lealtad del mundo y el amor del mundo 20 años. No, porque, a ver, primero tienes una pareja que la adoras, estás enamorado, todo es pasional. Conforme va pasando el tiempo, se vuelve como otra cosa, una amistad. A ver, Kim, ¿conoces a alguien, neta, conoces a alguien que haya durado 20, 30 años de casados, que en su vida ninguna de las parejas... No lo puedo saber, porque no vivo con ellos y es muy rara la persona que va a aceptarlo. Yo creo, no, pero, ¿no? Casi, además, pregúntale a los hombres. Los hombres, además, no saben decir que no le dices, oye, vamos, es un monumento de mujer, la secretaria. ¿Andas con la secretaria? Nunca van a decir que no, van a decir, ¿cómo crees? No, dejando en el de que sí andan, porque son incapaces de mentir. Pero yo si no conozco una sola pareja que lleve más de 20 años de casados, es más, 10 años de casados, que por lo menos una de los dos no haya sido infiel o haya tenido tal. No conozco. No, yo creo que sí los conozco. No conozco. Bueno, preséntamelo. Yo quiero hacer un libro de las... O sea, yo no vivo con ellos, ni los estoy siguiendo, pero yo sí creo que eso es posible. No, no es. Y más después de cierta edad. Que ya el sexo... No menos ya los 60 años. Tal vez estás hablando de gente de 25 años, de 35 años, de 45 años. Sí, a lo mejor de los 70 ya no. A lo mejor si a los 70 ya pueden ser muy fieles. Entonces, a lo mejor si me caso. A los 60. Pero ¿sabes por qué? Porque ya tenía el ensayo, entonces ya no te acuerdas. Entonces ya no sabes si fuiste fiel o no. Pero de verdad, el madre es no una pareja, pero sí te puedo hablar de gente que estoy segura que nunca ha engañado a alguien. Sí. O sea, que si lo engañas te vas a sentir peor que está tu cariño hacia esa otra persona, que no lo harías. Sí, yo no lo conozco, pero sí. Preséntamelo. Es hombre. Es soltero. Queremos así como un caso. Un caso, porque de verdad, es que yo no conozco. O es el hombre o es la mujer o son. A lo mejor uno de ellos es súper fiel, pero el otro no. No conozco porque llega un momento en que necesitas conocer otras cosas. Ya es como una adrenalina tener las mariposas. Sí, no somos animales de esa índole. O sea, no somos perros en celo. O sea, no. ¿No? ¿No? No, pero después de 10 años con la misma persona. Sí, claro. Ay, por Dios. Y además. Te voy muy triste. Te refiero el corazón. Sí. Sí. Ok, lo siento. Sí existe el amor al final. Y yo siempre lo he dicho. Lo que pasa es que yo, afortunadamente, y porque no he buscado tanto, nunca he vivido que me pinten el cuerno. O sea, seguro sí, pero no lo he descubierto. No lo he descubierto. Pero siempre he dicho yo que yo perdono más una infidelidad que una deslealtad. No sé si me explico. O sea, una traición, que te traicionen de otra manera. No el engaño así de, se acostó con otra, sino algo que sepas que te hiere. Que contaste un secreto, Iván y lo divulga. Un secreto, te boicotearon un negocio, fue con mi mamá decir lo que yo digo, me robó. O sea, algo así que dices, neto, o sea, igual de un, como algo que te podría hacer también un amigo, pues. ¿Me entiendes? Que eso me dolería más. Pero, no lo estoy garantizando porque, repito, nunca he experimentado. Nunca te has enterado. No, nunca me he enterado. Sí, porque... Gracias por aclararlo. Sí, nunca. Sí, es que es muy difícil. A ver, ¿cómo puedes saber si no te están poniendo? Porque además, a ver, otra cosa, y es muy normal, que es increíble. Te están dando las señales. También. No te quieres dar cuenta. No te quieres dar cuenta. Porque es, no, lo siento, no, no, no. Tengo que irme. Dices que ir a hacer unas llamadas. Es muy claro, te hace buh, 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 el semáforo, lo estás viendo, pero dices, no, ya llega tarde y llega tomando porque has tenido y se tiene que llegar tarde. Se tomó unos tequilas aquí abajo en la cocina. Perdón, pero es que era hacerse mensa. Absolutamente. Claro, porque si te vas a poner a buscar, a checar el teléfono, a espiar, entonces asume la consecuencia y entonces termina la relación. O sea, sabes que si vas a encontrar, asúmelo y termínalo. Entonces mejor no busques. Entonces, y acéptalo. Y entonces que seas, lo que quieras ser, oye, no, yo sé que me sintieron en el fondo de mi corazón, pero hasta que no los vea. Exacto. La famosa frase de no es lo que tú te imaginas, no, no es lo que tú te imaginas y los dos acostas, y bueno, pues sí. Y hay quien lo perdone y diga, ah, pues sí, seguramente le estaba dando masajito. Exacto. Está estudiando una nueva técnica. Sí, yo dije eso, el día que me encuentre eso, entonces armo de tos. Mientras no, cálmate, 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 Mariana, cálmate. Amarrote las manos. Bueno, pero también es decidir, ¿no? O sea, por una vida de sufrimiento, ¿eh? O sea, porque estar pensando que igual y te están poniendo el cuerno. Y nosotras cuatro que casi no somos mal viajadas. O sea, la verdad es que con permiso. Sí. O sea, porque al final un poco la apuesta porque el otro no te ponga el cuerno o que cambie o que bla, 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 eso no es cierto. La gente no cambia. Oye, como siempre es un verdadero placer esta terapia grupal. Terapia grupal nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos pues mañana otra vez entre mujeres, por supuesto con otras compañeras. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.